... Perdona, el vaso no puede sacarlo de local. Bueno. Te lo dejo aquí, va. Che, 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 che. ¿No te lo vas a tomar? Que no, que lo dejo ahí. ¿Qué pasa? ¿Está malo el cubata? Que si le pasa algo al cubata, tiene algún problema. Huele mal. Que no, coño, que no quiero más. Ah, que no quieres más. ¿Tú sabes que en la India no tienen paracubatas? Ricardo. No me desautorices, hay que ser firmes. En África, con un cubata como este, hace una fiesta una tribu entera. Bueno, yo lo voy ya. Ah, que te vas, eh. Pues mira, aquí te lo voy a dejar. Y si no te lo tomas mañana, te lo pongo pasado mañana. Y así hasta que te lo tomes. Sí, que lo que tú digas. Que hay que beber de todo, chaval. De lo que te gusta y de lo que no. Esta. ¿Te vienes a tomar una copa al Stars? ¿Al Stars? Pero si esta hora está llena de borrachos y de pilinguis, es que desde que entras por la puerta no hacen otra cosa que tirarte los tejos. Que si miro lo que tengo para ti, que si eres muy guapo para estar solo, que si termino a las cinco y vivo sola. Pero vamos, que si es para tomar una copa, pues... La tira. El monolito no representa a Dios. Representa un desafío para el hombre. Y a la vez, un centinela destinado a conocer hasta dónde ha llegado. Es al final, una vez concluida la alianza entre el hombre y sus herramientas, cuando debe afrontar el último desafío. Su propia muerte. Y así, listo para un nuevo salto evolutivo, es como nace el niño de las estrellas. ¿Pero tú qué película has visto? Y yo qué sé. Una de esas robadas a las que me lleva mi hijo. Y si salen hasta monos. Esa, esa, esa. Vaya mierda. Incomprendible. Que os he dicho que no. Que ni incendio ni gaitas. Que esto es una fiesta privada. Y es una fiesta privada. A la... A buscar ya. Me cago en el Brasil. Aforo completo. ¿Cómo es la gente, macho? Pues sí. Otras noches igual no. Pero yo creo que hoy se nota, ¿no? Ricardo, ¿te has fijado? Que pase lo que pase, hay un tema que nunca sale en los periódicos ni en la televisión. Un tema tabú. ¿A qué te refieres? A unos grandes almacenes. Muy importantes. Ah, el co***. El co***. ¿No te extraña que cuando pones la televisión nunca hablen sobre el co***? Es una empresa muy importante. Y hay mucha gente trabajando ahí dentro. Nunca oigas una noticia sobre el co***. ¿Qué va, hombre? ¿Cómo no se van a oír cosas en televisión del co***? El co*** sale mucho en televisión. Sí, pero ¿por qué ves anuncios sobre el co***? Pero si pones el telediario, nunca oirás nada sobre el co*** o una serie de televisión. Nunca mencionan el co***. Es verdad, el co***. El co***. El co***. El co***. ¿Qué estamos hablando? Yo qué sé. Con tanto pitido no hay quien se entere. Jochín. ¿Qué? Charlie, 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 a las diez de la mañana. ¿Qué me estás contando? Bueno, pues yo ya me quedo, ¿eh? Ah, pues yo también. Para trece horas que nos quedan para volver. No compensa irse. ¡Niños! No veía uno desde 1987. Es lo que tiene trabajar de noche. Lo siento, señores. Aforo completo. Co***. Para uno. Tenemos sitios para uno. Uno. Primero me dijo que dejara de fumar. Después que me pusiera régimen. Luego que me arreglara la boca. Que me apuntara al gimnasio. Que me implantara el pelo. Que no fuera tan gruñón. Que me quitara el tatuaje. Que pasara más tiempo con la niña. ¡No! Lo hice todo. Lo hice todo por ella. ¿Cómo me lo pagó? ¿Cómo? ¿Cómo me lo pagó? Se acortó con otro. Me hizo por mi corazón. ¡Mamón! Cuando le dije... Cuando le dije que... Que había fallado... Ella me dijo que no me parecía nada al hombre con el que se había casado. ¿Qué teneres? Ayuda al Nazario. Yo soy el nuevo portier. Ton compañero es malo. Hay poco movimiento esta noche. Acaban de decir por la radio que ha estallado la Tercera Guerra Mundial. Hombre. A ver si así... Salimos antes. Hoy se están pasando un poquito con el volumen, ¿no? ¡Sí! ¡Ya lo creo que se están pasando! ¡Ya verás cómo acaba viniendo la policía! Voy a cerrar las puertas. Desde luego, cuando el vecinito de arriba se pone a organizar fiestas... ¡Acarra el verde! ¡Charlie! 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 ¿Quieres que venir conmigo? ¡Son tus padres! Si ha producido una anomalía en el continuo espacio-tiempo... ...que provocará que tus padres no se puedan conocer... ¡Tenemos que hacer algo! ¡Eh, eh, eh, tío! ¡Te espero en cinco minutos en la plaza del ayuntamiento! ¡Allí nos vemos! Cuanto más grande, más tonto. ¡Vamos a los de aquí! ¡Acapa! ¡Sos para el rey! Gracias por ver el video.